El Obispo de la Diosis de San Isidro del General y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica representó al país en el Encuentro de Protección de Menores en la Iglesia, que se realizó en el Vaticano convocado por el Papa Francisco. Monseñor Gabriel Enrique Montero habló con TV Sur Canal 14 sobre la actividad. Indicó que la intención era tratar el tema, que se sensibilizaran y analizaran cómo enfrentar las situaciones en cada país. Fue el encuentro este sobre abusos de menores de parte del clero, una situación muy dolorosa y muy penosa que hemos tenido que reconocer puesto que existe y fue un encuentro muy, muy bello, muy completo, una información muy amplia sobre todo este problema de muy diferentes especialistas y de gente con gran responsabilidad en la iglesia, de manera que fue todo muy enriquecedor. Hay gente que esperaba que de ahí salieran directrices y quién sabe cuántas cosas y normas y leyes. No, eso fue una falsa expectativa. El Papa nunca lo puso como objetivo del encuentro, sino que nos sensibilizáramos sobre la problemática y buscáramos formas de cómo enfrentarla. Entre los puntos acordados está la elaboración de un bademeco, un práctico, en el que se especificen los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos claves de la emergencia de un caso. Asimismo, establecer instalaciones de escucha compuestas por personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas. También implementar procedimientos compartidos para el examen de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados. E informar a las autoridades civiles y también eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas. Además de acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa recuperación. Entonces ahora ya van a sacar un bademeco para cada uno de nosotros, en cada conferencia episcopal, y luego también cada conferencia tiene que formarse su propio proceso para cómo enfrentar estas situaciones en cada país. El obispo indicó que con este encuentro se deja claro muchas acciones que se podrán implementar en la iglesia. Sí, debemos lamentar que en el pasado no fue tan clara la cosa. Hubo momentos en que, bueno, se nos acusa de haber encubierto quién sabe qué. Eran cosas tan penosas que nadie en ninguna familia va a querer lanzarlas a la luz pública inmediatamente. Son cosas muy penosas, muy dolorosas. Pero hoy viendo la cosa ya desde el punto de vista de las víctimas, y el Papa insiste que en primer lugar deben estar las víctimas, por el bien de ellos y por el bien de otros, debemos hacerlo público y que estas cosas de ninguna manera se oculten, aunque no haya sido por mala intención, pero que no se oculten, sino que si existen se vea cómo enfrentarlas de la mejor manera. Para Monseñor fue una gran experiencia. La experiencia fue extraordinaria, tanto la presencia del Papa, pues hace siempre unos momentos muy especiales, y él estuvo presente en todo momento y con nosotros en todo momento, así como también la presencia de muchos otros de otras iglesias, etc., que enriquecieron con su experiencia en toda la Asamblea. Eso fue parte de lo que se habló en el encuentro.